Señal directa Medición tras medición, los políticos siempre se ubican en el top 3 de descrédito ciudadano. Y claro que se han ganado a pulso esa posición junto con agentes viales o jueces o magistrados. Su labor, yuxtapuesta a sus propuestas, es la principal razón por la que sotanean en el ranking de popularidad. ¿Te acuerdas cuando te prometieron seguridad y una vez en el poder dijeron que era bronca de alguien más? Exacto. ¿Y cuando por arte de magia iban a acabar con los incendios, los terremotos y hasta con las gomichelas y la capirotada? Pues bueno. El desencanto con la política está en todos lados. Solo basta observar que la fórmula de las campañas es la misma que hemos visto desde hace décadas. El único añadido hoy está en las redes sociales y tanto ellas como ellos fallan estrepitosamente cuando tratan de encajar en los gustos de las nuevas generaciones. Esas generaciones que ignorarán olímpicamente al candidato genérico que camina hacia adelante con el puño en alto para decirte los clichés de cambio, transformación o el eslogan más horrible por el cual pagaron una millonada a una agencia que sí, les vio la cara. Y si a eso se suman los altísimos niveles de corrupción, impunidad y falta de resultados tangibles al resolver problemas sociales y económicos, la ecuación está cerrada. El desencanto conduce a la apatía y la apatía se confirma en mítines vacíos y candidatos ignorados. Pero no es solo eso último. Si las olimpiadas fueran políticas, los representantes mexicanos tendrían cientos de medallas de oro a la maroma. Porque si el político aseguró que acabaría con el tráfico construyendo una red gigante de toboganes que conecten de tu casa al trabajo, al final va a terminar diciendo que no le toca. Hasta el momento, todas y todos los que son del partido oficial en México y en Jalisco, así como los de la oposición, aseguran que con ellos gobernándote se acabará el hambre, la inseguridad y la pobreza. Y con ello y los resultados que dan a la distancia, la medalla de oro por los mil metros de lengua está más que ganada. Todo eso basta para que cualquier llamado a un mítin sea menos popular que una exposición de pollitos morados y azules en el tianguis. Y como no, si el mítin en cuestión lo llenan con botargas para la foto, ataques hacia los oponentes y polarización en lugar de propuestas concretas. Así, los votantes no van a ser sino alejarse del proceso. Eso y que las instituciones electorales permitieron que las campañas iniciaran mucho, pero mucho antes de que realmente lo hicieran formalmente. Pero ahora sí, advierten que hay un monitoreo extremo para sancionar a los medios de comunicación que le den medio minuto más a un candidato por encima del otro. En el Jalisco polirrefundado de Alfaro, el del bienestar de Aristóteles y el de los papelitos de Emilio, nosotros ya vimos de todo. Y aun con esas promesas de cambio, la pobreza, la inseguridad y la falta de acceso a servicios básicos no han podido ser sorteados. Así que lo siento candidatos, no hay espacio para participar activamente en la política cuando esos problemas ocupan la atención y los recursos de los ciudadanos. De esos ciudadanos que quieren gobernar por seis largos años para al final del día cederle la estafeta a alguien más que va a hacer exactamente lo mismo que ustedes para al final desencantarnos y decepcionarnos.